Música Música Bueno, buenas noches ¿Qué le ha parecido la fiesta? ¿Cómo la está pasando? Excelente ¿Primer año que viene o lo hace año? ¿Año por mañana? ¿Qué le ha parecido la fiesta? ¿Qué le parece, mariachi? ¿Y cómo están los panes? ¿Cuándo es? Sabroso ¿Están rindo los panes? Bueno, gracias Aquí me encuentro con otro amigo del Mundo Televidente que ha venido a los Estados Unidos a disfrutar la fiesta, señorita Buenas noches, regálame su nombre, por favor ¿De dónde los visita? ¿A qué le ha parecido los panes de San Alejo? Música ¿Primer año que viene? Bueno, amigos del Mundo Televidente, como me pueden ver en estos momentos, me encuentro en el Parque Municipal de San Alejo Déjame contarles cuando el reloj marcaba, cuando el reloj marcaba, marcaba las 10 de la noche con 24 minutos, nos encontramos en el parque, siempre gozando la fiesta veterina, porque ahora es el carnaval de Gala Primero nos encontramos en la iglesia, a mi espalda está la iglesia, que hay una bonita vida, están esperando todo el pueblo de San Alejo, los católicos están esperando a la hiper, porque en un momento va a llegar a la iglesia a cantar también a toda la gente católica Déjenme contarles que la fiesta veterina en San Alejo siempre ha sido alegre, muy bonita y ha jalado gente Serán tres factores que no estuvieron buena esta fiesta, me refiero, como años anteriores El primer factor será que poca propaganda, el segundo factor será que no, o el factor económico, o quizás la gente no quiere salir por miedo a la delincuencia, qué sé yo Las fiestas no han estado como años anteriores, amigos televidentes, un montón de gente, la fiesta es más llamativa, será que había más propaganda, no sé, porque como le repito, los tres factores Será que la gente no sale por miedo a la delincuencia, o déjenme contarles que la seguridad aquí está, hay muchos policías como podemos ver a los alrededores Andan policías dando seguridad a todos los paisanos y paisanas que han venido a disfrutar las fiestas veterinas Déjenme contarles que en estos momentos vamos a entrevistar a la gente, cómo la está pasando, cómo le ha ido en esta fiesta del 2012 No lo cambien ¿Es que los encontramos con una vendedora que quiere saber de dónde los visitan? De Sonsonate Desde Sonsonate he venido a vender a las fiestas veterinas en honor Al divino señor de los milagros, cuénteme cómo se ve el panorama de la fiesta y cómo le ha ido en el negocio Bueno, el panorama está bonito, ¿verdad? porque todo tranquilo, no está peligroso ni nada, pero la venta está mala, está súper mala ¿Por qué cree usted que está súper mala la venta? El dinero El factor económico Eso es lo que está molestando ahorita Pero, ¿es primera vez que usted viene a la fiesta o mañana? Sí, tal vez sí, porque ya más antes había venido, pero ahora tengo como unos cinco años en peligro ¿Cómo miramos las fiestas anteriores con las fiestas de hoy? No era mejor, pero cuando ponían las ruedas aquí en el parque, y esto era más mejor, pero con las ruedas por allá y esto acá, o sea que es como dividida la fiesta, todo junto, es mucho mejor, porque toda la gente se mantiene la denuncia ¿Será que consumirá usted el panorama de las fiestas en el parque? Que sí, que ha dado bastante gente, ¿verdad? Sí, viene en un frío también ¿Soy en cuento? Pero también ¿Y cuénteme, ¿cuándo va a pagar si usted puede volver la fiesta aquí en el parque? Nosotros, a piega, ahorita no nos han dicho que sí nos han pedido a decir que sí íbamos a pagar, pero no sabemos Porque nos han dicho que, no dijo el señor que nos pusiéramos, pero que sí nos íbamos a pagar el fiesta ¿En los años anteriores que usted venía, ¿cuánto pagabas? No, no sé que antes venía con una champer diferente, entonces sí que a Dios no se paga, y a otro lugar, o sea, no ha ubicado ¿Y pagabas cuánto? Bueno, 40, 30, así te pende ¿Cuánto dólares? ¿Dólares? ¿Cuánto dólares? Sí ¿Ahora no sabe, dice, cuánto le va a pagar? No, ahorita no lo sabe Gracias, hoy mismo Bueno, amigos televidentes, como pueden ver ustedes, el negocio no deshonra a nadie Hasta los caballeros vinieron a ponerle a su parte, a venir aquí a estas fiestas en Edina Cuéntenme, caballero, ¿cómo se llama y de dónde lo visita? Desde San Salvador, usted ha venido, pues bien, amigos televidentes, desde la capital ha venido mucha gente a vender a estas fiestas en Edina ¿Cómo le ha ido en el negocio, caballero? Está calmado ¿Está calmado? ¿Qué factor ve usted? Cambia la cara, así me debe ver que estoy de toda cachecita Bueno, el peso es de que cuando mire en el país, también No, vamos a decir que no me he venido No, vamos a decir que no me he venido No, 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 no No, 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 no Como le deciden los compañeros, cuatro años ¿Y usted no me dijo, no? Porque hubiera puesto ¿Y qué vende usted? Borra y billetera para comer Billetera, pesquitera Gracias, hoy Gracias, muy bien Buenas noches Buenas noches, amigos televidentes Nos encontramos aquí con una vendedora que los visita desde San Salvador Muy buenas noches, regálame su nombre, por favor Marielos Carpio Miña Marielos Carpio Cuénteme, ¿qué le han parecido las fiestas en Edinas en honor a nuestro divino Señor de los Milagros? Pues la verdad, la verdad Las fiestas para mí son buenas Lastimosamente han bajado Porque yo creo que el comité de festejos de este pueblo No ha motivado a la gente a que nos visite No sé por qué razón, pero las ventas han bajado con mucho ¿Qué le han parecido las fiestas? ¿Las anteriores? ¿Han estado mejor las anteriores o esta fiesta? Las anteriores estuvieron mucho que mejor ¿Por qué? Porque como que visitaba más la gente a este lugar ¿A qué se debía eso, Marielos? Que la gente más antes visitaba la fiesta? Como que le daba más realce Y me imagino que cuando se motiva a la gente, la gente se presta a venir Llámanos a la gente y después de ir a la gente No, ¿a con quién la gente? Señor Marielo, cuénteme, ¿cuál es su sugerencia para que esto se mejore? Bueno, que se motive a la gente a nivel de radio, a nivel de televisión Para que motiven a la gente y nos visite Eso es lo ideal Oigan, meña Marielo, ¿y qué me dice de los impuestos? Bueno, yo sugiero que se mejoren para nuestro propio bien Porque nosotros venimos de lejos Y no es justo que vengamos a rebuscarnos Y nos cobren altos los impuestos ¿En los años anteriores que usted venía, cuánto pagaba de impuestos, doña Marielo? Pues la verdad que era simbólico ¿Y ahora? Yo siento que muy altos Bueno, gracias, Oye Bueno, amigos televidentes, con todo este reportaje que le dimos al cierre de esta nota Yo creo que las fiestas cenerinas en honor a nuestro divino Señor de los milagros Estuvieron muy bonitas Sigan gozando Y también la invitación que le hacemos a todos los paisanos Y amigos que los ven a través de este medio de comunicación Para el Gran Carnavalón el día de mañana Y recuerden que nosotros lo vamos a tirar en vivo y en directo a todo color A través de misanalejos.com Con imágenes de Luis Roberto Carranz y Carlos Ramón Carranza Regreso al set principal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!